Se cumplió con la última entrega de los 1.500 kits de protección que ESA donó para los profesionales de la salud de los diferentes hospitales de Santander. El doctor Mauricio Montoya Bossi está siempre interesado en la protección del personal que atiende pacientes COVID, por eso todas nuestras ollidas están destinadas a la protección de este tipo de personal. Por eso hoy estamos entregando 650 kits de protección personal que comprende el traje de bioseguridad completo para el personal, la careta, los guantes, las polainas y un tarrito de alcohol para que puedan estarse limpiando las manos y así puedan atender a los pacientes que están infectados de COVID. Quiero agradecer a la ESA en nombre de nuestro gobernador, en nombre del secretario de Salud Esta entrega, 650 kits que nuevamente la ESA se vincula con la salud del departamento de Santander, los cuales serán entregados los principales hospitales del departamento, kits que beneficiarán mucho a todos los profesionales del área de la salud. Son los hospitales que están aquí en el convenio con el INER Santander, Hospital San Juan de Dios, Hospital Regional del Magdalena Medio, Hospital Regional de San Gil, Hospital Regional de Vélez, Hospital Regional de García Rovira y Hospital San Rafael de Matanza. En ESA trabajamos por tu bienestar. ESA, energía que uno.